Bien, vamos ahora a aplicar el problema cinemático directo en un robot, pero utilizando la notación o la formulación de Navid-Hattenberg. En particular, para calcular el problema cinemático directo, tenemos que posmultiplicar todo este conjunto de matrices de transformación homogéneas. Si cogemos una de ellas, por ejemplo, si cogemos la matriz de transformación homogénea que describe el sistema de referencia I respecto al anterior I-1 a medida que gira la articulación Q sub I, lo que tendremos en esa matriz de transformación homogénea es una matriz de cambio de orientación que describe la orientación del sistema de referencia I respecto al I-1 a medida que gira la articulación Q sub I. Y aquí tendremos la posición del sistema de referencia I respecto al anterior I-1 y abajo tendremos tres ceros y un 1. Bien, pues, esta matriz la vamos a obtener ahora, pero siguiendo la notación, la notación particular de Navid-Hattenberg. ¿Qué tiene de particular esta notación? Este método, que es un método sistemático, denominado de Navid-Hattenberg, ya que fue diseñado por estos dos autores, utiliza un conjunto mínimo de parámetros, que son los cuatro parámetros de Navid-Hattenberg. Por lo tanto, es una representación mínima de la orientación y la posición que hay entre esos dos sistemas de referencia. En particular, ya he dibujado ahí los dos sistemas de referencia I-1 y el I. Y vamos a analizar los cuatro parámetros que utiliza la notación de Navid-Hattenberg para pasar del sistema de referencia I-1 al Z al I. X-1 y su I-1 y su I-1 y su I-1. En primer lugar, utiliza cuatro parámetros. El primer parámetro es Titas Ui y ese Titas Ui lo que describe es un cambio de orientación en torno al eje Z, que lo que hace es transformarnos... El eje X va a pasar a ser este, girado Titas Ui. El eje Y y su I va a pasar, vamos a llamar el eje I actual, este es el eje X nuevo, el I nuevo, girado a partir del I original, y el Z nuevo va a coincidir con el Z viejo. Eso significa que lo que estamos haciendo como operación es una rotación sobre el eje Z de un ángulo Titas Ui. Eso lo traducimos y lo transformaremos y calcularemos una matriz de transformación homogénea equivalente. El segundo parámetro va a ser estrictamente una traslación, la traslación que viene dada desde el punto, desde este punto hasta este otro punto, es decir, traslación de su I, que supone que vendrá descrita por una matriz de transformación homogénea, repito, donde nos trasladamos a lo largo del eje Z actual una cantidad de su I. El tercer parámetro va a consistir en que ahora si tenemos el eje X aquí, el eje Z sigue estando vertical y el eje Y hacia adentro, lo que vamos a trasladarnos ahora es una cantidad que es a su I, tercer parámetro de Navi-Hattenberg, y esa traslación la vamos a aplicar sobre el eje X actual. Por lo tanto, tendremos una matriz de transformación homogénea que describa la traslación a largo del eje X actual de esa distancia a su I. Una vez que tenemos ya este eje X, el eje Y va a ser este y el eje Z lo tenemos ahí, lo que tendremos es que aplicar el último parámetro de Navi-Hattenberg que va a ser una rotación de un ángulo alfa su I. ¿Dónde la aplicamos? Pues a través de la matriz de transformación homogénea lo vamos a aplicar esa rotación en torno al eje X actual, por lo tanto, rotación en torno al eje X actual de un valor alfa su I. pasando el eje Y actual al eje I su I último y del eje Z actual al eje Z su I último. Con esas cuatro operaciones lo que tendremos es una matriz de cambio de orientación y de traslación que describa cómo está el sistema de referencia ahí respecto al E-1 a medida que gira la articulación KUSUI. Es evidente que lo que estamos haciendo ahí es aplicar operaciones básicas cuatro operaciones básicas en sistemas de referencia móviles. Por lo tanto, lo que vamos a tener que hacer es posmultiplicar las cuatro matrices de transformación homogéneas pasando de para obtener la total para obtener la matriz que describa cómo está el sistema de referencia ahí respecto al I-1 a medida que gira la articulación KUSUI tendremos que primero multiplicar la primera matriz de transformación homogénea que describe una rotación en torno al eje Z de un ángulo tita su I por la segunda matriz de transformación homogénea que describe una traslación en torno al eje Z de una distancia de su I posmultiplicada por la matriz de transformación homogénea que describe una traslación a lo largo del eje X de una cantidad a su I tercer parámetro de Navi-Hattenberg y posmultiplicada por la última matriz de transformación homogénea que describe una rotación en torno al eje X actual del último parámetro de Navi-Hattenberg alfa soy bien pues estas cuatro operaciones correspondientes a estos cuatro parámetros las vamos a desarrollar ¿cómo se calcula? pues se calcula simplemente haciendo la multiplicación de esas cuatro matrices vamos por lo tanto a calcular las cuatro matrices vamos a hacerlo aquí y diremos primera matriz sigo por aquí la primera matriz describe una rotación en torno al eje Z ¿no hay traslación? pues tendremos vector de traslación tres ceros nulo la última fila va a ser siempre tres ceros y un uno y como tenemos un cambio de orientación o una rotación en el eje Z tendremos tercera fila y tercera columna cero cero uno ángulo girado tita y pues tendremos coseno de tita su y menos seno de tita su y seno de tita su y coseno de tita su y es decir matriz de cambio de orientación ejecutada sobre el plano X y la segunda matriz la segunda matriz consiste en aplicar la matriz de transformación homogénea que describe traslación traslación significa que no aplicamos cambio de orientación no aplicar cambio de orientación supone que la matriz de cambio de orientación es la identidad matriz que tiene unos en la diagonal y ceros por encima y por debajo la diagonal la última fila de esa matriz de cambio de transformación homogénea va a ser cuatro cero y uno y traslación en el eje z de cantidad de su y tercera componente del vector de traslación de su y unidades y cero en X y cero y ¿qué hacemos? pues ahora aplicamos la misma operación voy a copiar y pegar voy a hacer antes voy a copiar esta matriz ya que es parecida a la anterior y lo único que voy a hacer ahora es como es una traslación en el eje X en este caso la tercera por lo que hago es simplemente me traslado a sub y unidades en el eje X y cero unidades en el eje Z y por último la última matriz es una matriz de cambio de orientación rotación en el eje X pues voy a copiar y pegar la primera y en esta matriz lo que voy a cambiar son las componentes de la matriz de cambio de orientación no tiene traslación cero 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 y lo que tendrá es un cambio de orientación en el eje X vector por lo tanto uno cero cero en fila y columna en primera fila pero en primera columna y el movimiento se ejecuta en el plano YZ ángulo alfa sui por lo tanto coseno de alfa sui menos seno de alfa sui seno de alfa sui coseno de alfa sui operamos estas dos bueno antes de operar simplemente vamos a vamos a calcular ahora podemos asociar estas dos primeras de una forma sencilla lo mismo que estas dos segundas y que me queda lo voy a hacer aquí abajo asociar las dos primeras consiste en por ejemplo copiar esta matriz de cambio de orientación y lo que voy a hacer es si asocio vamos a borrar la traslación repito estoy combinando este cambio de orientación con esta traslación y la matriz que me va a quedar va a ser esta puedo tranquilamente asociar la matriz de cambio de orientación con una traslación y lo mismo voy a hacer con la última matriz de cambio de orientación tendré que estas dos últimas matrices si las multiplico me darán este resultado la traslación a sui cero 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 junto con el cambio de orientación en el eje x del ángulo alfa sui el resultado final el resultado final sale vamos a hacer por filas me sale la primera componente multiplicando estas dos matrices sería coseno de titasui la segunda componente por fila sería menos seno de titasui coseno de alfa sui la tercera componente de esa primera de esa primera fila pues sería multiplicándola sería cero menos por menos más me va a quedar seno de titasui seno de alfa sui y la cuarta componente me va a quedar a sui coseno de titasui y ya estaría más cero más cero más cero segunda fila me va a quedar primera componente seno de titasui segunda componente seno de titasui por cero más coseno de titasui por coseno de alfa sui la tercera componente me va a quedar con signo negativo menos coseno de titasui seno de alfa sui y la última componente de esa fila me va a quedar a sui por seno de titasui la tercera fila me va a quedar cero seno de alfa sui coseno de alfa sui y de sui y la última fila siempre sale tres ceros y un uno esta es la matriz de transformación homogénea que describe el cambio de orientación de un sistema de referencia y respecto al i menos uno a medida que gira una articulación con sui utilizando de Navid Hattenberg simplemente en esta matriz observar que que la primera columna es coseno de titas seno de titas y aquí siempre en cero aquí tendremos seno de alfa coseno de alfa la última columna es a sui por la primera columna por coseno de titas a sui por el seno de la primera componente y aquí tenemos siempre el parámetro de sui constante para acordarse estas cuatro componentes si digamos ocultamos la primera fila segunda columna nos cogemos la segunda fila tercera columna y las multiplicamos seno de titas por coseno de alfa y multiplicamos por menos uno para esta componente hacemos lo mismo ocultamos la primera fila tercera columna y cogemos estas dos componentes seno de titas seno de alfa y lo mismo para este y para esta pero en caso de dudas lo mejor es desarrollar toda la matriz en lugar de memorizarla utilizando el dibujo que he dispuesto aquí en particular en este dibujo si observamos lo que tenemos ahí en ese dibujo es un sólido que voy a dibujar ahora vamos a dibujar el sólido es un sólido que va a representar el eslabón y yésimo y que se va a mover su sistema referencia solidario el y x y y y z y a medida que gira la articulación la articulación ubicada en el sistema referencia y menos uno tenemos dos casos si la articulación vamos a ponerlo aquí abajo si la articulación es rotacional tendremos que el parámetro de Navi-Hattenberg tita i será la variable de articulación y los otros tres serán constantes vendrán dados vendrán identificados geométricamente en el eslabón del robot y el que sea variable será la propia articulación si q su i es traslacional o prismática si la articulación es traslacional o prismática la variable de articulación q su i será la distancia de su i o variable girando en torno al eje z a si menos uno y los otros tres serán constantes vamos a razonar esto en el dibujo y estamos diciendo que si la articulación lo que hace es girar tita su i grados variables la distancia de su i a su i y alfa su i serán constantes si por contra observamos que en este primer caso tita i gira en torno al eje z su i menos uno en torno al eje z su i menos uno si la articulación es prismática de su i es la articulación traslacional también en este caso se traslada a lo largo del eje z su i menos uno y los otros tres parámetros en este caso tita a y alfa serían constantes la ventaja de utilizar esta representación mínima estos cuatro parámetros con representación mínima es que como tal minimiza la expresión matemática que permite obtener el cambio de orientación y la traslación entre esos dos sistemas de referencia pero tiene una bueno una desventaja o más diría una imposición dada por cómo se han elegido esos cuatro parámetros de David Hattenberg si observamos la imposición viene dada a través de la recta perpendicular común que hay entre el eje z su i menos uno y el eje z su i esa perpendicular común en la dirección de x su i es lo que marcan las dos normas o digamos las dos condiciones de David Hattenberg si observamos las dos condiciones de David Hattenberg por el hecho de que z su i menos uno y z su i tengan una mínima distancia a lo largo del eje x su i eso se traduce en dos condiciones la primera condición es que el eje x su i y el eje z su i menos uno son perpendiculares y otra condición más restrictiva es que ambos ejes x su i y el eje z su i menos uno interseccionan entre sí esas dos condiciones se denominan condiciones de David Hattenberg vamos a ponerlas aquí condiciones de David Hattenberg que son la primera hemos dicho que el eje x su i es perpendicular al eje z su i menos uno y la segunda condición es que x su i intersecciona es una condición más restrictiva con el eje z su i menos uno ambas condiciones vienen impuestas ya que existe una mínima distancia entre los dos ejes entre los ejes z su i menos uno y z su i a estas dos condiciones que se deben de cumplir para obtener una mínima representación se denominan condiciones de David Hattenberg siempre que desarrollemos el problema cinemático y directo utilizando la orientación de David Hattenberg deberemos fijar los sistemas de referencia utilizando estas dos condiciones de David Hattenberg por lo tanto aplicaremos estas cuatro operaciones básicas o lo que es lo mismo la matriz de transformación homogénea para esa transformación entre esos dos sistemas de referencia i e i menos uno según gira la articulación q su i que bien es traslacional de su i o bien rotacional tita su i y en cada uno de los casos tendremos que esa matriz va a tener como variable ese valor prismático o rotacional y tendrán los otros tres parámetros constantes que podrán ser medidos en el robot y ya para acabar decir que lo que está dando esta notación esta notación en particular es la descripción de posición y orientación de este eslabón i que lo hemos ubicado ahí pero tranquilamente lo podía haber ubicado no tiene por qué coincidir los orígenes ahí lo voy a volver a dibujar supuestamente voy a dibujar aquí otro más distinto este eslabón también tiene los mismos sistemas de referencia de de Navi-Hattenberg el x sub i menos uno y sub i menos uno z sub i menos uno y el x sub i sub i sub i cumpliendo las condiciones de Navi-Hattenberg por lo tanto quiero decir que no tienen por qué coincidir los orígenes o sub i menos uno y el origen o sub i tal y como los he dibujado yo en los puntos inicial y final de ese eslabón como ocurre aquí sus orígenes no están ahí bien y con eso damos por definido lo que son los parámetros de Navi-Hattenberg las condiciones de Navi-Hattenberg y la matriz derivada de Navi-Hattenberg que es la que vamos a utilizar esta matriz a la hora de desarrollar el problema cinéptico directo en todos los eslabones que tenga un robot eso es todo de Navi-Hattenberg ui